Corroncho le estaba diciendo a mi hermano por lo que estaba haciendo y realmente me gusta un vallenato que en la costa propiamente dicen que es el vallenato que ponen aquí en el interior que es el de lavar y planchar y a mí ese es el que me gusta aparte. Contundente y nostálgico mensaje el que la modelo Daniela Álvarez hace poco compartió en su cuenta de Instagram a sus más de 2 millones de seguidores. La mujer que volverá a ser parte del reality del canal Caracol El Desafío publicó un post dedicado a su pierna izquierda. Querida pierna izquierda, hace 7 meses de repente te arrebataron de mí, pero quiero que sepas que estoy bien. Me diste 32 años de vida únicos para bailar, correr, montar bicicleta, jugar con mis hermanos, ayudar a mis abuelos, enorgullecer a mis papás por mis habilidades, correr detrás de mi sobrino y disfrutar entrar al mar y nadar hasta que me cansara. Nada nunca va a igualarte, pero le doy gracias a Dios por estas maravillosas prótesis que me permitirán seguir mi vida un poco más duro, pero todo se puede. En las imágenes que acompaña el largo mensaje se puede ver a la mujer nacida en Barranquilla con su sonrisa de oreja a oreja y en sus manos la pierna biónica, mientras en la segunda foto aparece acostada con su prótesis a un lado. Comentarios positivos como Qué bonita mi Dani, eres un ejemplo de lucha en este mundo, como quisiéramos mucho ser un poquito como tú, te admiro muchísimo, eres demasiado valiente, nada es imposible, prohibido rendirse. Fueron algunos de los mensajes que rápidamente llegaron a la caja de comentarios. Por otro lado, Álvarez sin querer formó polémica luego de llamar a su hermano Corroncho por escuchar vallenato. En las últimas horas, diferentes medios fueron los encargados de publicar la cantidad de mensajes que llegaron en contra de Daniela Álvarez. La ex señorita, que ha cautivado a muchas personas por la manera de saber llevar sus obstáculos, llamó la atención de todos sus detractores por referirse al género musical de esa manera. En su historia se ve a su hermano Ricky oyendo una canción del cacique de la Junta de Humedes Díaz, y es ahí donde Álvarez no se pudo contener y lo llamó Corroncho. Como era de esperarse, luego de que la también modelo manifestara su inconformismo, el reconocido cantante Hélder Dayan realizó una publicación que llamó la atención de sus seguidores, y lució una camisa con un texto a lo que fue polémica, me gusta el vallenato, yo soy corroncho diomedista. Con esto no estoy peleando ni respondiéndole a nadie, solo quiero decir que si escuchar música de el máximo exponente del folclor, más grande que tiene Colombia culturalmente hablando, el vallenato es ser corroncho, entonces yo no soy corroncho, soy un corronchoso idiomedista al mil por ciento. Luego de todo el revuelo causado por el mal comentario, la mujer se vio en la necesidad de hacer públicas diferentes historias donde habla de lo sucedido. He recibido una cantidad de mensajes de personas afectadas porque el fin de semana subí algo sobre el vallenato, porque mi hermano llegó a las cuatro de la tarde a mi apartamento y a todo volumen, a todo taco, puso un vallenato de Diomedes Díaz, que aparte me encanta Diomedes Díaz y me da mucha risa porque es que yo creo que la gente no entiende que... Yo soy súper costeña, me encanta la champeta y, o sea, dirá mucha gente que la champeta será corroncha, pero yo soy líder de la champeta, me encanta el vallenato, pero claro, o sea, como seguramente muchas mamás nos han enseñado que todo tiene su momento y su lugar, mi hermano llegó a las cuatro de la tarde a mi apartamento y le dije que me trajera un bocet, me trajo una cosa gigante, clavó a todo volumen un vallenato de Diomedes Díaz y por eso dije, hermano, no, hasta ahora no, no seas tan corroncho, pero en la forma más costeñamente posible y la gente se ha afectado, todas las personas que también como a mí les encanta el vallenato, Corroncho le estaba diciendo a mi hermano por lo que estaba haciendo y realmente me gusta un vallenato que en la costa propiamente dicen que es el vallenato que ponen aquí en el interior, que es el de lavar y planchar y a mí ese es el que me gusta aparte. Y luego de todo esto, ¿qué opinas del tema? Déjanos tus opiniones y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento.